¿Qué son las medidas de austeridad republicana que se suspenda, por ejemplo, parte del gasto que ellos tenían programado? Ahí creo que son 800 millones de pesos para construcción de algunas áreas que ahora no son necesarias, que se suspenda ese bono por participar o por trabajar los días de la elección. Es eso lo que nosotros hicimos, revisar el presupuesto del INE y opinar respecto de dónde creemos que se pueden obtener hasta prácticamente 3 mil millones de pesos de recursos para complementar el proceso de revocación de mandato y que esta jornada se pueda llevar a cabo. Nosotros estamos seguros que se va a llevar la jornada de revocación a cabo porque es una obligación legal y constitucional que tienen los consejeros. Y en todo caso, bueno, pues esto no es un asunto nada más de autoridad jurídica o autoridad política. Tiene que haber también en el ejercicio de nuestras funciones. El funcionario público debe tener sobre todo autoridad moral y tenemos que cumplirle a los ciudadanos. ¿Y hay esa campaña que señala Joaquín López por parte del presidente en contra del INE? No, no, no hay ni por parte del presidente ni por parte del gobierno federal. Lo que hay es claridad en nuestros planteamientos. Debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato. Hasta este momento pues se ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado el instituto, en las etapas del procedimiento y pues simple y sencillamente hicimos ese ejercicio en ánimo de colaborar y de resolver las inquietudes que se han dado en el seno del instituto electoral.